A su marca Este hit también es un gig sorpresa Desde que llegue en segundo y sexto lugar Segundo y sexto lugar Acércate a los sectores donde están Cállate Luis Mel Nada, solo Camito, volando a Marto Clara Carrize, Maldonati, Bolívar, Carrizo Natalí, Paco, Carrizo Júñez, Ricardo Julia y Carrize, Cristiano Cristiano, a ustedes Cállate Luis Mel Cállate Eso Vamos Cristiano Remate, remate, remate Remata A duro, Cristiano Vale Cristiano Vamos, remata Maduro Eso Mira, nada, para ver 1.16 Está bien